En la temporada pasada, en la final con Culiacán, sí, pero en el último juego, y yo le iba a los mayos y luego me lo reclamaron en Culiacán, pero ni modo, sí. Al estadio, le falta remodelaje al estadio, todos los estadios están nuevos y el único que falta son los mayos para que los apoyen. Sí, 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 pero que tengan buen equipo, que tengan buen equipo, aunque el estadio esté regular, lo mejor es que hagan una buena temporada, como la del año pasado. Me mandan este mensajito, pues se lo voy a leer, porque mandé la foto con usted. Exprésele nuestro afecto y la inmensa esperanza que tenemos en él, todos los mexicanos. Este es el mensaje. Así es. Ok.